El deceso de un conductor en la ruta 16 en la tarde del viernes pone en entredicho los efectos de las medidas preventivas respecto del consumo de alcohol y la conducción que carabineros mantienen en ejecución, las que fueron reforzadas con el porte de chaleco reflectante. La persona responsable del accidente fatal era precisamente una carabinera que actuaba bajo los efectos del alcohol. El caso fue formalizado el sábado. Esta persona descendió con el chaleco reflectante reglamentario en la actualidad y además se tuvo la precaución de poner los triángulos también reflectantes para alertar de su presencia en el costado derecho de la verma. En ese sentido, al parecer, la imputada, quien transitaba también a esa misma hora por la misma dirección, debido a que efectivamente se pudo comprobar posteriormente que lo hacía, conducía bajo los efectos del alcohol, no pudo alertar la presencia de la víctima, razón por la cual colisionó su vehículo con la parte trasera. Uso del chaleco, triángulos, no fueron prevención suficiente para resguardar la vida de Hugo Cortés Aguirre, de 65 años, quien viajaba con destino a Pica. La imputada fue formalizada el día de hoy por el delito de manejo en estado de obridad con resultado de muerte. Quedó formalizada en prisión preventiva con un plazo de investigación de 90 días. La verdad es que nuestra nueva legislación, la llamada Ley Emilia, es bastante inflexible a la hora de la determinación de penas. Lo que ella arriesga es una pena de 5 años y un día, que es la pena mínima asignada al delito. Como consecuencia de la responsabilidad que le cabe en este hecho, la cabo Alejandra López fue data de baja de la institución policial. El segundo de los conductores es una funcionaria de dotación de la región metropolitana, quien producto de este accidente se encuentra a disposición del correspondiente tribunal de garantía para ser presentada al respectivo control de audiencia de detención, el que se resolverá dentro de las próximas horas. Y a consecuencia de este hecho, la institución ha efectuado el proceso administrativo respectivo, un sumario en el cual se está verificando las circunstancias del hecho. Familiares y amigos de la víctima entregaron antecedentes de su vida y expresaron sus deseos de justicia en el caso. Obviamente la noticia fue muy repentina, la forma también. Uno nunca se lo espera que, digamos, pase en esta situación un poco absurda la circunstancia. Mi papá quedó en pana en la subida al hospicio, andaba con su chaleco reflectante y todo, y que venga una persona más encima que es carabinera, en estado de veridad, y pase esto, nos resultó absurdo. Una persona tan maravillosa como era él, tan amigo de sus amigos, tan buen padre, una buena persona, que no se merecía encontrarse con una irresponsable. Independiente que sea ella en particular, lamentablemente está representando hoy día en nuestro país ese grupo de gente inconsciente que es un peligro público. Yo estoy súper sorprendida por lo que le pasó. Ya no sé qué pensar, o sea, hasta ahora no lo creo. Imagínense que venía llegando nomás de Santiago, el lunes lo iba a ver, y ahora, ¿qué más le puedo decir? Bueno, yo creo que esas son circunstancias de la vida, es lamentable, sobre todo, digamos, con una ley como es la ley de Emilia hoy día, y que haya gente que todavía no tome conciencia de eso, es penoso. Yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de lo que es conducir, digamos, con alcohol en el cuerpo, por lo tanto, hay que ser más responsable. La situación es un caso puntual, pero que refleja la indolencia de algunos conductores que no han acogido las numerosas campañas como Tolerancia Cero, Si Conduce No Beba, Uso de Chaleco, entre otras que son difundidas por las autoridades regionales. Efectivamente, uno de los problemas más graves que tenemos en Iquique es, sin desmerecer lo que significa el tema de la drogadicción, pero es el alcohol. O sea, lo desmesurado de consumo del alcohol en los jóvenes entre 18 y 35 años es fuertísimo en la ciudad, y sobre todo en algunos lugares como el sector sur de Iquique y los fines de semana. A la vista está que no basta con una normativa que prohíba conducir bajo los efectos del alcohol ni las grandes campañas publicitarias alertando sobre los peligros de esta práctica si no existe la debida fiscalización en las calles. Lamentablemente, una nueva normativa en materia de tránsito se estrenó con una desgracia en Iquique y aunque la víctima cumplió con los requerimientos legales, estos no fueron suficientes para evitar el fatal accidente.